Hola, ¿quién habla? Hola. Mayra habla. Mayra Mendoza. Sí, porque me estabas hablando ahí un poquito en vivo. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Te quiero contar lo que estamos haciendo. Dale. Porque la verdad parece completamente... Hola. No te das una idea de lo que estamos trabajando. Contame, contame. Hay cuatro centros evacuados. Hay uno a cuatro cuadras de donde está el móvil, que es el Club Argentino de Quilmes, donde ya hay familias, donde estamos sacándolos con los móviles de defensa civil. Lo que ahora en este momento están haciendo está fuera de protocolo, porque eso que ustedes cruzan con la camioneta hace que generen unas olitas que entra el agua donde... Pero eso es la gente, no somos nosotros. Mayra, no soy yo el que puso. La gente es la que está ayudando. No, yo lo que te digo es no sabes el trabajo que hacemos. Es enorme. Hace 48 horas estoy viendo un temporal que, gracias a Dios, no tengo víctimas. Pero no pueden hacer esto, porque lo que haces es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decís los centros evacuados... Lo dije, lo dije. Pero, Mayra, yo no te digo a vos cómo hacer tu trabajo. Yo totalmente estoy... No sabés lo que significa tratar de cuidar a 700.000 personas... Pero escúchame, pero escúchame, escúchame, escúchame. Yo simplemente necesitaba llamar. O sea, hay gente que está diciendo que no llegue. Hay gente... En medio de una discusión que estoy teniendo por la pauta... Yo no estoy... Pero no, 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 vos estás enojada. Vos estás enojada. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Es una enorme responsabilidad. Pero, 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 pará, pará, pará. Por porros, porros. Que no les importa la gente, que no saben... Pero estás al aire, ¿eh? ¿Cómo trabajamos? Pero, pará, vos te pensás que yo no sé cómo trabajan. Vos te pensás... A ver, a ver. Pero la gente es la que está diciendo. Vos, o sea, yo no estoy... No, la gente es la que vos le ponés su micrófono y van a putear porque yo tengo la culpa de que haya una subestada de 3 metros... Yo no te dije que vos tenías la culpa, Mayra. Yo no te dije que vos tenías la culpa. La verdad, yo no te estoy echando la culpa. Yo simplemente te pedí a la gente que te dice que ayude nada más. Yo no te estoy responsabilizando de la subestada. Está bien, perfecto. ...y hasta el último minuto de que baje el agua vamos a estar cambiando las casas. Está bien, suficiente. O sea, mi idea era que... ...pero... ...ustedes están haciendo... ...pero vos me estás... ...es completamente inmoral. Pero eso, pero esa es tu... Pero esa es tu opinión. Pero está bien, listo. Listo, es tu opinión. No, vos me estás... Vos me estás tratando de inmoral. Vos me estás tratando de... ...pero estamos... Mostramos todo. Vos me estás... Igual vos me estás tratando de inmoral a mí. Vos me estás tratando de... Perdóname, yo a vos no te acusé... ...yo no te acusé absolutamente de nada, Mayra. Vos me estás tratando a mí de inmoral. O sea, yo simplemente estoy mostrando las cosas. Como he mostrado siempre todo. Lo bueno y lo malo. Lamento que en este caso a vos no te guste lo que yo esté haciendo. En otros casos te habrá gustado. Y no te gusta porque me estás tratando de inmoral. Yo no te falte el respeto en ningún momento. Subjetiva. Yo no te estoy... Y vos me estás diciendo inmoral. No, Mayra. Claro, claro. Completamente. Pero Mayra. Completamente. Está bien, yo te lo tomo. Sí. Finalmente te importa a la gente. Pero vos te pensás que no me importa a la gente. Vos te pensás... O sea, solamente a vos te importa a la gente. Porque si no... O sea, tengamos una discusión. Yo te tomo todo. O sea, hablás, contás las cosas. Me tratás de inmoral. Y yo lo único que quería era... Porque hay gente que está... Vos me decís que le pongo el micrófono y dicen cualquier cosa. Que está desesperada. Nada más era eso. Para que los ayuden. No tengo un fin inmoral en esto. Pero bueno, si vos querés eso, está bien. ¿Qué te voy a decir? Mayra. Sí, sí. Mirá, no tengo más que decirte. Está bien. Hay mucho trabajo que se está haciendo. Lo hago con ciencia. Hay muchísima gente trabajando. Hay ayuda de lo que se puede desde provincia. Tratando de también cuidar al resto de los distritos. Digan lo que quieran. No, pero yo te... Pero está bien, yo te agradezco. Pero fíjate que vos estás hablando con total libertad. Yo no tengo... O sea, yo te agradezco que hayas llamado. Quería escuchar tu voz. Mi libertad respecto a los medios es completamente condicional. Bueno, pero está bien. Te lo tomo. Te lo tomo. Lo que quieras. Te mando un abrazo. Lo que quieras. Abrazo. Hasta luego. Bien, bueno. La intendente de Quilmes, insisto, yo en ningún momento le falté... La gente habló sola. Le falté respeto a su gestión. La gente habló sola. Por eso lo de inmoralidad me parece tal vez un poco... Pero bueno, está bien. Está pasando, es verdad, una situación extrema. Es la gente la que pide ayuda. Y yo dije acá, la gestión de Mayra Mendoza fue aprobada por el 65% de la gente. No es que la gente no aprobó la gestión de Mayra. En este caso, en este caso, acá hay un pedido de la gente.